Volvemos con en 3 y 2 y la noticia no para en nuestro país y es que en el auditorio de la Cante B, ubicado aquí en Caracas, se realiza el Encuentro Nacional de Comunicadores, el que les comenté anteriormente, contra la impunidad, por la justicia y por la paz. Y allá tenemos a María Jiménez que nos va a ofrecer detalles de qué es lo que está pasando allá. María. Así es, a esta hora se desarrolla el Encuentro Nacional de Comunicadores en rechazo al proyecto de ley de amnistía aprobada por diputados de oposición en el Parlamento Nacional. En este momento interviene Ernesto Villegas del Comité Motor del Congreso de la Patria. Vamos a escuchar el ambiente que ahora se vive aquí en el auditorio de Cante B. Escuchemos. Muy buenas tardes. Como decía Ernesto, aquí están reunidas varias generaciones de periodistas. Creo que aquí todos nos conocemos. Creo que la mitad del auditorio ha sido mi jefe en algún momento, por lo que veo. Y bueno, la otra mitad... Y la otra mitad han sido compañeros de tareas en muchísimos casos. Es sumamente grato poder encontrarnos aquí, además, atendiendo el llamado que nos ha hecho el presidente de la República para la conformación, el despide nacional del Congreso de la Patria, que tiene distintos frentes. Hoy vimos el caso de los jóvenes reunidos allá en la rinconada. Hemos estado viendo el Congreso de las Mujeres, de los educadores, distintos frentes que se han abierto para la convocatoria, que como Ernesto decía hace un par de minutos, va mucho más allá de la militancia en un partido político. Es el encuentro de los bolivarianos, es el encuentro de los patriotas. Y aquí estamos los comunicadores dando un paso al frente, además, para el debate, para la discusión, para fijar postura clara, frente a la iniciativa, a la intención de un Parlamento ADECO, que hoy nos plantea el olvido, que hoy nos plantea la impunidad, pero que además nos plantea la posibilidad de que lo que dejan ver, a través de los planteamientos que han hecho en esta ley de agnesia criminal, como nosotros la hemos señalado, pues es la posibilidad de que los crímenes que se cometieron se sigan repitiendo. Nosotros hemos sido muy claros, hemos dicho, no habrá paz, no habrá tranquilidad, no habrá estabilidad, sino hay justicia. Por tanto, aquellos que generaron las condiciones para el asesinato de decenas de personas, para generar centenares de lesionados, para afectar cualquier cantidad de espacios públicos y privados, y probablemente de lo más duro que se hizo a través de acciones como las guarimbas, las acciones de carácter terrorista, fue la afectación psicológica de parte de nuestra población. Por tanto, los comunicadores de la revolución bolivariana, que muy claramente marcamos la defensa de la patria, marcamos la defensa de nuestra patria, y no caemos en el chantaje que históricamente se nos ha pretendido imponer, de un periodismo, una comunicación supuestamente objetiva y de parcialidad, chantaje que además pretenden imponernos los más manipuladores de la comunicación. Yo en estos días recomendaba, aquí me lo traje, un libro del compañero Fernando Casado, es un periodista español, este libro se llama Antiperiodista, nosotros estamos trabajando justo ahora para poder difundirlo, y aquí está parte del relato de cómo un conjunto de medios de comunicación, en distintas partes del mundo, un conjunto de periodistas en distintas partes del mundo, han venido trabajando sistemáticamente en su momento para afectar la imagen, para tratar de destruir la imagen de nuestro comandante Hugo Chávez, para destruir la imagen de la revolución bolivariana, la imagen de Venezuela. Hay diarios, hay medios de comunicación en el mundo, en los cuales la línea editorial expresa claramente cualquier noticia negativa sobre Venezuela, es noticia para estos medios de comunicación. Y es el mismo formato que han venido aplicando también en contra del presidente Nicolás Maduro, es el mismo formato que han aplicado en esta fase de la revolución bolivariana. Por tanto, insisto, nosotros no caemos en ese chantaje que se nos intenta imponer, de una supuesta imparcialidad, una supuesta objetividad. Y salimos al paso a denunciar también a aquellos medios de comunicación, y periodistas, comunicadores, que ahora callan frente a la cantidad de crímenes que pretenden dejarse impunes. Aquí hay que recordar que entre los episodios que ellos pretenden dejar en la impunidad, los episodios de la guarimba, de las acciones terroristas, había un conjunto de comunicadores que, bueno, permanentemente acompañaban a los terroristas. Es decir, era habitual ver en los campamentos que se desplegaron en muy pocos municipios de nuestro país, que no solamente estaban los guarimberos, que tenían a su cargo, bueno, unos la logística, los otros el tema de los explosivos que ellos utilizaban, sino que también tenían un conjunto de periodistas trabajando para poder ejecutar los crímenes que ejecutaron. Por tanto, quienes hoy están detenidos por muchas de esas acciones, no son todos los que deberían estar detenidos. Hay incluso comunicadores de distintos medios de comunicación que están involucrados y que deberían pagar, deberían ser sometidos a la justicia por los daños que generaron durante ese periodo en el cual se prestaron no solamente para exponer ante la opinión pública y así estimular la ejecución de delitos, sino que fueron parte de esos delitos. Nosotros muy claramente lo decimos, lo plantea el presidente Nicolás Maduro, la revolución, nosotros los patriotas, que repito, somos mucho más que un conjunto de militantes de un partido o de una organización, somos la inmensa mayoría de los venezolanos, porque la inmensa mayoría de los venezolanos somos personas decentes, no vamos a permitir que esa intención de dejar en la impunidad esos crímenes proceda, no vamos a permitir que eso avance. Y para ello también tenemos un rol fundamental desde los medios de comunicación, nacionales, regionales, comunitarios, alternativos, y es de la orientación, de la pedagogía, de la explicación a nuestro pueblo acerca de lo que allí está. Yo quiero aprovechar, dado que el tema central de este encuentro el día de hoy es el debate, es la reflexión acerca de esa ley de agnesia criminal, quisiera felicitar al compañero Rafael Ortega, periodista de Venezolana de Televisión, quien realizó esa pieza documental, Confesión de Parte, en la cual claramente se desmotan todos los delitos que pretenden dejarse en la impunidad. Bueno, trabajos como el de Rafael y el de otros comunicadores, yo creo que son necesarios para esta batalla, para esta fase de batalla en la cual nos encontramos. No voy a abusar más del tiempo, además estamos en vivo para Venezolana de Televisión, y le voy a dar la palabra al compañero Ernesto Villegas, agradeciendo la participación en el espacio que fue convocado por el Congreso de la Paz, y también a la espera de las posiciones y la participación de otros compañeros. Muchas gracias. Gracias a ti, lo desee. Bueno, y los patriotas, los revolucionarios, el pueblo llano de Venezuela no tiene como característica el odio ni la sed de venganza. No. Esta posición que asumimos con nuestra cara por delante, lo asumimos desde el amor por la patria, desde el amor por el ser humano. Tan generoso es el corazón del pueblo, que hay un hecho que algunos comunicadores, y por supuesto los políticos, sesgan, o mejor dicho, soslayan. Y es que nosotros ya venimos de una amnistía. El 31 de diciembre del año 2007, el comandante Chávez, generoso, amnistió a buena parte de sus adversarios. Yo les voy a recomendar un libro escrito por un periodista llamado Ernesto Villegas, se llama Abril Golpe Adentro. A partir de la página 375, está detallado un capítulo relativo a la amnistía. Y cuando uno ve lo que Chávez amnistió, uno dice, ¡qué grande Chávez! Él dictó una amnistía para favorecer a los que redactaron y firmaron el decreto de Carmona, a los que practicaron la toma violenta de la gobernación del Estado de Mérida el 12 de abril, a los que privaron de libertad y legítimamente a Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Interior, a los que cometieron delitos de instigación a delinquir y la rebelión militar hasta el 2 de diciembre del 2007. Los hechos acaecidos el 11 de abril del 2002 en Puente Yaguno, en aquellos delitos en los cuales no se haya incurrido en ofensa de lesa humanidad. La toma violenta de la alcaldía de municipios de Unión de Táchira. La toma violenta de la gobernación del Táchira en peruicio del gobernador Ronald Blanco La Cruz. El allanamiento de la residencia de la diputada Iris Varela. El ingreso a la fuerza al Palacio de Justicia del Estado Táchira. La toma violenta de venezolanas de televisión. Los hechos violentos ocurridos en los buques petroleros en diciembre de 2002. Y cuando ves los nombres, te encuentras algunos personajes conocidos. La lista es larga, son decenas, pero saltan a la vista nombres como Enrique Mendoza, María Corina Machado, Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky. Beneficiarios de la amnistía de Chávez en el año 2007, que en lugar de agradecerle a Chávez y al pueblo, le pagaron a Chávez y le pagaron al pueblo convocando a la rechera y convocando a las guarimbas. Por eso, en este año 2016, esa amnistía no va. Vamos a saludar también a la asociación de víctimas del golpe de estado de abril de 2002, que están aquí presentes, Edgar Marquez, Yesenia Fuentes y otros compatriotas. Están también las víctimas de la guarimba. Y de inmediato, un video. Reconciliación. Mamita, te tienes que... Mamita, te tienes que reconciliar conmigo. Yo no pido perdón. Esos golpes te los ganaste tú, por chavista. Y te tienes que reconciliar, sí o sí, porque ya aprobamos la ley, ya amnistía y reconciliación. Grotesco, ¿no? ¿Quién se reconcilia, juro? Esa ley no reconcilia a nadie con nadie. Y para mayor prueba, los beneficiarios. Solamente beneficiados de un solo sector político. Lo que indica que estamos en presencia de lo que el Sistema Internacional de Derechos Humanos llama leyes de autoamnistía o auto-perdón. La dicta un solo sector político para beneficiar a ese mismo sector político y excluye, primeramente, a las víctimas. Y no se diga a los adversarios. Pero sobre esto no les voy a hablar yo. Nos va a hablar un joven abogado, Yair Muñoz, quien se ha dedicado a estudiar este tema y tiene la palabra brevemente. Vamos a pedirle a nuestra reportera estrella, Isbemar Jiménez, que baje a las arenas del reporterismo y nos haga este pase aquí desde esta misma sala. Estamos al aire a través de Venezolana de Televisión y Radio Nacional de Venezuela. Vamos a invitar al gran tuitazo con la etiqueta que distingue este evento. Amnistía no va. Y es en preludio de la gran marcha nacional que ha de realizarse el día de mañana, desde la Plaza Morelos de Caracas hasta el Palacio de Miraflores con esta misma bandera. Por la justicia, por la vida, por la paz, esa amnistía no va. Adelante, Yair. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes, Ernesto. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros hemos venido haciendo trabajo investigativo, ¿no? De dar al pueblo, en este caso a los comunicadores, elementos jurídicos. De por qué esa aberración, ese adefencio jurídico, que es lo más decentico que encontramos para el espacio, podíamos traerlo. Hemos hecho un análisis, inclusive la ley de franquista, la ley de Franco de España, y se quedó en pañales la ley de Franco con lo que aquí se plantea, ¿no? Ernesto, más allá de los elementos que tú planteabas, cuando el ministro hacía referencia de algunos directores editoriales, algunos dueños de medios, ellos en el artículo 9 de la ley aprobada, que no está sancionada, es bueno aclararlo, es una ley aprobada por la Asamblea Nacional que no cumplió los elementos. En el artículo 9, pretende dar perdón, pero cuando hacemos un análisis de cómo se aprobó esta ley, compañeros, es importante decirle al pueblo que esta ley no fue consultada. Esta ley, a través de un Twitter, del que Ernesto hablaba, a través de un Twitter, que allí tenemos un print de pantalla de uno de los Twitter, decían que ya se encontraba en consulta, ya estaba disponible el elemento de consulta, a través de las redes sociales. Pero eso no es lo más grave. Cuando avanzamos y evaluamos la pregunta de la consulta, no contiene ni siquiera uno de los artículos de la ley, sino que le preguntan a los ciudadanos, por ejemplo, que si están de acuerdo o no con la reconciliación nacional. ¿Estará usted de acuerdo con la aprobación de una ley que promueva la reconciliación nacional? Mira, yo diría que el pueblo de Venezuela no está de acuerdo, pero esa ley no promueve la reconciliación de ningún pueblo. Esa ley promueve la impunidad, promueve la comisión de hechos punibles, porque además en algunos de sus artículos deja abierto la posibilidad, en el caso de que algunos activistas de derechos humanos o abogados hayan incurrido desde el año 2002 hasta la entrada en vigencia de esa ley, eso además nunca visto en las leyes venezolanas, deja abierta la posibilidad de amnistiar a cualquier persona que cometa un delito. Ernesto, yo me atrevo a plantear algo acá que pasa por la mente de esos señores. En la mente de ellos, si cualquiera de los homicidas, de los tres funcionarios vilmente asesinados en coche, en la comisaría del 6CBC, si cualquiera de quienes cometieron el hecho punible se considera un perseguido político, pudiese estar amnistiado dentro de esta ley. Pero miren, hay elementos gravísimos. Nosotros revisábamos, Ernesto, ¿quién elaboró la ley? Mira, y además ahorita como está de moda el tema de los papers de Panamá, hay que revisar, ahí en un listado que tenemos, quién es elaborando la ley. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, Alan Gruber Caría, Alberto Arteaga Sánchez, Gruber Caría, que, escúchame, que fue amnistiado en esa ley que tú planteabas, Arteaga Sánchez, Cecilia Sosa, mira, y ahorita han criticado mucho y pretenden reformar la ley del Tribunal Supremo, pero Blanca Rosa Mármol de León, recién jubilada del Tribunal Supremo de Justicia, asesora política de voluntad popular, es una de quienes elabora. Mira, y son tan vulgares, o pretenden burlarse tanto del pueblo venezolano, que en la propuesta, en la exposición de motivos, dices quienes elaboraron esta ley. Y aparece por allí un señor, un español, mira, nosotros tuvimos investigando, Alonso Hernández Pinzón, que fue uno de los que solicitó ahorita que le dieran la nacionalidad a los padres de Leopoldo López. Bueno, ese señor Pinzón guarda relación con algunos actores derechistas de España que tuvieron que ver con la ley de Franco en su momento, compañeros. Mira, nosotros revisando esta ley tratamos de ser lo más breve, lo que Ernesto nos decía, con los elementos a transmitirle al pueblo, y es imposible ser breve. Es imposible ser breve. Mira, habla de la perversión jurídica, de que aquellas personas que fueron sancionadas desde el año 1999 hasta el 31 de diciembre de 2015 por no haber declarado. Todos saben que cuando se ingresa a ocupar un cargo público hay que hacer una declaración jurada porque así lo establece la ley de la Contraloría General de la República. Bueno, estos señores dicen que hay que perdonar, no entendemos qué relación guarda el tema de estas personas que fueron sancionadas. Ellos dicen que hay que perdonarla, pero no solo que hay que perdonarla, sino que también debemos omitir cualquier multa o sanción pecuniaria que se haya implementado a este señor. Eso obliga al Estado a realizar una indemnización. Y dentro de los detallitos menos aberrantes, los señores juristas, porque además entraron en un problema, porque plantearon una ley de 45 artículos y después tuvieron que reducirla cuando la comunidad inclusive internacional empezó a rebelarse. Bueno, ahí ahora tienen que al parecer devolver algunas cantidades de dinero y cuando te hablaba del tema de Panamá era que investigáramos estos escritorios jurídicos que ejercen en Venezuela, trabajan, realizan contratos en Venezuela, cobran en dólares en Panamá y no declaran ni un bolívar fisco nacional. Nosotros exhortamos también a que se investiguen estos escritorios jurídicos que entre cuatro paredes, entre tragos y alguna música, realizaron lo que es este adefesio jurídico. Otro de los elementos. Yair, un joven colega ya mencionado por Luis José, Rafael, hizo un trabajo muy sintético, 13 claves para desmontar el maquillaje que le hicieron a la ley. Y es parte del ambiente que se vive en este encuentro nacional de comunicadores donde participa el Comité de Víctimas de la Guarimba, así como víctimas de Puente de Yaguno y más de 100 organizaciones comunitarias y alternativas del país.